¿Qué tal? Nosotros somos el grupo 11, compuesto por Nicolás Sisco, Federico Sena y Florencia Tadeo. Nosotros hicimos un análisis de ventas de un canal e-commerce. El objetivo que nos planteamos fue implementar diferentes métodos de forecasting a un mismo set de datos para entender la cantidad de ventas futuras en un e-commerce brasileño y encontrar el modelo que mejor se adapte a la situación que estábamos analizando. Para esto partimos de un dataset que proviene del Challenge de Mercado Libre. Este dataset posee información a nivel diario de las ventas realizadas en enero y febrero por todos los sites de la compañía. Nosotros, para acotar el análisis, lo que hicimos fue utilizar únicamente los datos de Brasil dado que Brasil es el principal negocio de la empresa y además, y un poco en línea con esto, es el que mayor cantidad de transacciones y mayor diversidad de artículos presentaba. ¿Cómo estaba compuesto este dataset? Básicamente contenía datos de la transacción, datos del artículo, ID, descripción, familia, categoría, que es un concepto muy similar, precio, y después datos relacionados al pricing específicamente, temas de envíos, tipo de envío y cuál era el costo de envío y el costo del artículo. Si bien estos datos no los usamos para hacer el forecasting, nos pareció interesante poder explorarlos y analizar un poco si desde estos features podíamos entender un poco más el comportamiento de las ventas. Bueno, acá podemos ver la variación, mejor dicho, acá podemos ver el volumen de artículos vendidos a nivel día en ambos meses, a una primera vista lo que podemos ver es un cambio de comportamiento en el primer mes que es febrero versus marzo, donde teníamos un valor de transacciones en febrero y vemos que es superior en marzo, y algo que estuvimos investigando y analizando un poco más tiene que ver con estos picos en los días de semana, los días lunes, martes, y estas caídas de los días sábados, que está relacionado con el comportamiento de los usuarios de este tipo de canales. Para dar un poco de contexto, en todo lo que es ventas físicas, tarjetas físicas, tarjetas presentes, que es cuando vos vas a comprar con una tarjeta mediante un postnet, todo ese flujo tiene un pico los días del fin de semana. En cambio, lo que es e-commerce, tiene un pico los días de semana, no el fin de semana, porque es cuando el usuario está sentado en una computadora haciendo estas compras, o las compras mediante el celular. O sea, está súper relacionado con el tipo de mercado que es el e-commerce, y especialmente con el país, que en Brasil esto se da en todas las categorías de esta empresa y de otros competidores también. Para entender un poco más de este comportamiento que estuvimos viendo, lo que hicimos fue aplicar primero distintas medidas móviles para entender cómo podíamos suavizar esta variabilidad que veníamos viendo. Aplicamos primero una media móvil de tres días, que la verdad es que no nos da mucha información. Seguimos viendo, si bien viene un poco más suavizado, seguimos viendo la misma variabilidad y no nos aporta mucha información. Ahora, si nos pasamos una media móvil de siete días, en donde tomamos la semana completa, vemos un poco más lo que les comentaba al principio, que veníamos viendo un nivel de transacciones en lo que es el mes de febrero, y luego un incremento en el mes de marzo. Probamos igual otras medias como para ir jugando e ir viendo un poco más cómo se comportaba. Acá aplicando, por ejemplo, el de diez días, vemos que volvemos a tener una gran variabilidad. Ahora, vuelvo para atrás un segundo, no como la de los tres días, pero si lo medimos versus la de siete días, vemos que esto es mucho más sensible. Y esto, por lo que estuvimos analizando y revisando, tiene que ver con que al tomar un lag de diez días, por ahí en una semana, mejor dicho, en un lag, tenés dos fines de semana con dos valles, y tenés en el siguiente un solo fin de semana. Entonces, eso te va a generar este comportamiento que vemos acá. Y bueno, nada, después hicimos también la de quince días, que es similar a la de siete días, porque acá ya tenemos dos semanas enteras. Bueno, esto como que en principio nos da una idea de que todo lo que veníamos viendo de contexto, y de cómo se comportan los usuarios, y del tipo de mercado que es, viene teniendo cierto sentido. Después hicimos un análisis de autocorrelación, en el que podemos ver que no estamos analizando una correlación aleatoria, y que tampoco observamos una gran presencia de ruido. Y volvemos a hacer hincapié en lo que veníamos viendo del comportamiento. Vemos una correlación máxima de los siete días, que es cuando tenemos la semana completa, y comparamos una semana versus la siguiente. Y también vemos este cambio de correlación que se da entre los veinte y treinta días, que si vuelvo un minuto para el primer gráfico que habíamos visto, estos veinte y treinta días serían este primer segmento. Si analizamos con un lag de treinta días, vemos cómo se da vuelta esta correlación. Esto hasta acá, la idea era hacer como una exploración, y entender un poco más de qué se trataba el dataset, y cómo era el comportamiento de las ventas. Luego lo que hicimos, y acá voy a dejar hablar a algunos de mis compañeros, pero básicamente lo que hicimos fue agarrar el dataset, lo dividimos en un segmento de entrenamiento y uno de prueba, y aplicamos estos distintos modelos que nos permitían poder proyectar las ventas futuras que tendría la compañía en este site particular. Ahí, Fe o Nico, ¿quieren comentar? ¿Hablabas Fede o prefieres que hablas yo? Dale, dale, sí, sí, hablabas Nico. ¿Hablo yo? Dale, dale. Bueno, continuando un poco lo que decía Flor, nuestro objetivo era justamente agarrar los métodos que nos dieron en clase y compararlos. O sea, como dijo Flor, separamos el dataset en dos tercios en un tercio, y lo que hicimos fue aplicar los distintos métodos. Arrancamos con, andá a la siguiente slide, por favor, Flor. Arrancamos con el método de Arima, que sorprendentemente, o sea, nosotros al graficarlo vimos que nos dio relativamente bien, un poco para la simpleza que nos comentaron que era el método en clase. El problema que tuvimos principalmente con Arima es que nosotros en realidad no es que tenemos tantos datos, sino son solo dos meses, son 60 observaciones, que en definitiva como usamos dos tercios son menos. Tenemos justamente problemas en seleccionar los parámetros de Arima. Tuvimos muchos problemas con el tema de que el método nos decía que no convergía, no convergía, así que tuvimos que probar distintos valores para justamente poder aplicarlo. Posteriormente pasamos al uso de las redes neuronales. Empezamos usando un esquema de redes neuronales convolucionales. Es una arquitectura bastante simple, muy similar a la que nos dieron de ejemplo en clase, que básicamente es una arquitectura secuencial con dos capas convolucionales, cada una con mat pool y finalmente una lineal para la capa de salida. Por lo que ven en el gráfico, este método básicamente predijo cualquier cosa. Después seguimos con otra red neuronal, esta vez con la CLSTM, la Long Short Term Memory, que también aplicamos una arquitectura muy simple, es decir, una capa LSTM y después para la salida una capa lineal. Y por último, aplicamos el algoritmo de Profit, que es el que publicó Facebook en un paper, que también fue el lado en clase, que básicamente en este no configuramos mucho, sino dejamos la mayoría de los parámetros por defecto. Finalmente, después de explicar todos los métodos, hicimos una comparación, un poco hicimos inicialmente una comparación gráfica, vimos cómo justamente los resultados predichos se acercaban a los que realmente teníamos, y además calculamos lo que era el error covérdico medio. Por decirlo de una manera corta, básicamente uno de los modelos que mejor performó fue el de las LSTM, y posteriormente el de Arima. Nosotros pensábamos que Profit iba a ser el mejor modelo, justamente por la complejidad del mismo y porque es uno de los más modernos, pero nos terminó dando que las redes de las long-term memory fueron uno de los mejores. Esto fue básicamente toda la NECILIS que hicimos, no sé si hay alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué suponen que la CNN dio tan mal? O sea, es llamativo de que ni siquiera tiene en cuenta, nada, como que la media es mucho más alta, tiene un ciclo distinto. Nosotros un poco creemos que eso capaz puede pasar, justamente si vemos el análisis de la media móvil del 7 días como que va aumentando, podemos suponer que es justamente como que cree que va a seguir esa tendencia. La verdad, probamos con distintas ventanas y nos daba algo similar, no pudimos bien entender qué era, pero supusimos que nos daba alto justamente porque capaz hacía un análisis así de la media móvil, la verdad no sabría decir otra cosa. No sé si Fede o Flor pueden agregar algo. No, en línea a lo que dijo Nicolás recién, sí, también es, como si se ve en el gráfico original, hay como una separación y hay como un claro cambio de tendencia que se ve con las medias móviles, a lo mejor creemos que es por eso. Como que se podría dividir en sí el gráfico en dos, por un lado hay una tendencia muy clara un mes, y al mes siguiente hay otra tendencia. Hubo por lo menos otro volumen de ventas. Y lo otro que también me parece, al menos para Profet, como que les detecta una tendencia creciente, tal vez sacarle la tendencia que justo vino creciendo haría que se aplane un toque y coincida mucho más. Sí, eso sí, nosotros no lo hicimos, pero sí, podría haber sido algo para probar también. Bueno, espectacular, muchas gracias.